Elías Bendodo se ha mostrado muy enfadado por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha admitido tres cierres perimetrales en la provincia de Sevilla, pero que sin embargo ha tumbado el solicitado por la Junta para Montefrío, en Granada. El consejero de la Presidencia culpa al gobierno de Pedro Sánchez de esta situación. Nos hemos encontrado que hoy nos ha llegado la resolución de Montefrío denegando el cierre perimetral de un municipio que tiene más de mil casos de incidencia acumulada. Pocos minutos después nos llega la resolución de los tres municipios de Sevilla favorable. ¿Eso cómo lo podemos explicar ahora? Esto pasa por subcontratar la gestión de la pandemia por parte del gobierno de España, por delegar en la justicia lo que tiene que hacer el gobierno de la nación.